Con goles de Juan Ignacio Dineno y Faber Mercado Deportivo, Cali ganó 2 por 0 al Cúcuta Deportivo. Era importante la victoria de hoy. Vamos a hablar con los jugadores en zona mixta para ver cómo vivieron las reacciones de esta buena victoria a su carrera. Carlos, bienvenido a Tiempo de Lincha. Una mejoría desde lo personal y se ve en lo colectivo y el equipo se le ve una mejoría y por eso la victoria. Sí, gracias a Dios, como te digo. En la semana se trabaja y bueno, el profesor nos da toda la confianza y durante los entrenamientos todos queremos estar bien para jugar. En la autocrítica, ¿qué hace falta por mejorar? No, yo creo que en la semana ya hablaremos de eso. Se corrigen los errores y tratar de mejorar cada día. Trabajando eso es lo que hay que hacer. Hay una buena acogida de la hinchada cuando usted sale, entre aplausos, también mucha gente se lo reconoce. ¿Sirve eso para acrecentar la confianza nuevamente? Sí, yo creo que sí. Entregar todo en la cancha y entregarle todo a esta hinchada que se lo merece. Hola, bienvenido a Tiempo de Lincha. Bueno, primero que todo, felicitaciones porque el rendimiento es muy acertado de su parte, has venido creciendo y lo que hablábamos alguna vez, por fin consolidan la titular como tiene que ser. Sí, gracias a Dios por ahí se ha dado esa continuidad que venía trabajando. El esfuerzo se ha visto recompensado y bueno, ojalá podamos seguir en esta senda. Es una gran victoria y no se le gana a cualquiera. Un rival que también venía haciendo las cosas bien y regular como toda la liga, pero sirve para acrecentar la confianza. Sí, por ahí sabíamos que esto iba a ser un golpe anímico muy fuerte para nosotros porque este equipo viene liderando la tabla. Pienso que, como te digo, un gran respiro para nosotros haber conseguido estos tres puntos y ojalá podamos seguir sumando. La verdad que contento por el resultado que ha tenido el equipo a lo largo de todos los 90 minutos, donde fundamentó la cosecha de lo que sembró, con tres puntos muy valiosos para nosotros después de un trajinar irregular que no solamente tenemos nosotros, sino también muchos equipos del fútbol colombiano. Era muy importante la victoria del Deportivo Cali hoy porque las próximas dos fechas no va a tener actuación. Recordemos que esas dos fechas fueron adelantadas y el equipo va a estar reposando. Jugará el próximo jueves ya, pero por Copa Sudamericana frente a Guaraní. Hoy el equipo muestra facetas importantes en cuanto a la elaboración. Constantemente hablábamos de que al equipo le faltaba como tener una nómina ya que se estableciera. Y me parece que con Rodríguez, con Palavecino y en función de ataque con Faber y dinero que se complementan muy bien, va a estar el truco que el equipo necesita de aquí en adelante, donde ya el técnico me parece que debería dejarlos quietos en ese sentido, obviamente alternando con Deiber y que lo puede colocar por otra banda cuando esté. Nos faltan muchas cosas todavía por corregir, estamos de acuerdo, pero al menos hoy se gana y eso da tranquilidad para el trabajo entre semana para el partido de Copa Sudamericana. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Incha.